Y se dio con un hombre que solo quería calentar Y cayó, ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Y se perría al que ella quiera, y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Y se perría al que ella quiera, y como está buena ahora es ella la del control Hoy ya salió del beauty, pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita, parte cuello con su booty Llegui rápido se hace un shooting, pa' fronte con los lupus No es artista, pero siempre tiene lleno el booking Son tan en palomino y a nada le para cuando se activa Sube y no baja, dame cuerpo de gimnasio y ese pelo lacio Mente maliciosa, pero confianza Ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Y se dio con un hombre que solo quería calor Y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Y se perría al que ella quiera, y como está buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos, y al DJ le pide dembow Y se perría al que ella quiera, y como está buena ahora es ella la del control